En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El retorno del alcalde Guillermo Valencia Reyes a la presidencia municipal de Tepalcatepec, Michoacán, está previsto para la próxima semana. Proyectó el propio Edil este jueves en Morelia. Sí, sí tenemos toda la intención de retornar, de estar allá la próxima semana, de entablar un diálogo con los entrenadores de los grupos de autodefensa y tratar de que haya las condiciones necesarias para que se pueda resolver el problema que se vive en Tepalcatepec. Valencia Reyes, quien no despacha en la alcaldía de Tepalcatepec desde mediados de mayo pasado, dijo que con su regreso iniciará el reordenamiento de la policía local, con la llegada de un coronel retirado del ejército a la Dirección de Seguridad Pública. Sí, ya hablamos con ella, con él, es un coronel retirado del ejército, con una amplia trayectoria en servicios de seguridad pública. Lo primero es que regresemos a Tepalcatepec, que podamos restablecer el trabajo como alcalde en el Palacio Municipal y bueno, ya después veremos como siguiente paso eso. El alcalde agregó que este proceso de reordenamiento se complementará con el ingreso de al menos 34 guardias de autodefensa a la Policía Municipal, lo que duplicará el número de efectivos municipales. Y bueno, vamos a incorporar a los integrantes de los grupos de autodefensa siempre y cuando se cumpla con los requisitos que marca el Sistema Nacional de Seguridad Pública, como lo es el examen de control y confianza, y que pasen también el proceso de certificación. Dijo que se están buscando las condiciones idóneas para su retorno al Ayuntamiento de Tepalcatepec y para normalizar las actividades cotidianas del mismo. Las vamos a generar. Está el municipio colapsado económicamente, hay muchos problemas sociales y que tenemos que ir a trabajar a donde están los problemas para resolverlos. Enfatizó que le apuesta al diálogo cómo solucionan los conflictos. Bueno, pues diálogo. Hay que agotar el diálogo sobre todo y bueno, hay mucha disposición y voluntad por parte del gobierno del Estado, por parte del gobierno federal. Reiteró que no será rehén del miedo, por lo que no renunciará a concluir sus responsabilidades con Tepalcatepec. Es el momento de desprendernos de temores, de miedo y de ir a afrontar los problemas para tratar de solucionarlos, porque no podemos ser todos rehenes, presas del miedo y que por tener miedo no hagamos lo que nos corresponde hacer. Tras la aparición del Cuerpo de Autodefensa en Tepalcatepec, reiteradas amenazas fueron denunciadas por Valencia Reyes, a la vez que la inacción de las autoridades para restablecer el orden en el municipio. Para Coasar TV, Fátima Paz.